Deja de llorar, deja de sufrir, ya no puedo verte más así, pero yo te deseo amor Y hoy vi que, cuando te veo tú vas a ser feliz con tu amor Y déjame acercarte, cuando yo te quede, voy a demostrarte con mi amor Que yo no soy igual, a todos los que aman, quiero ser de mía, las manitos arriba de la boca Y hoy vi que, cuando te veo tú vas a ser feliz con tu amor Y hoy vi que, cuando te veo tú vas a ser feliz con tu amor Y hoy vi que, cuando te veo tú vas a ser feliz con tu amor ¿Cómo? Soy el de pensar, para que no te quede, voy a demostrar En este mundo soy feliz, si no te temo, por mí Es que se será mucho dolor para mí ¿Qué? Soy el de pensar, que tu día no estará ¡Aplauso para ustedes, Dios fuerte! ¡Mi amor!